A raíz de los grandes incrementos, los grandes aumentos que se han producido en los combustibles, ha caído la venta de la Nasta y el gasoil, y ya por séptimo mes consecutivo se ha registrado esta situación de caída de ventas en las estaciones de servicio del país. Cayó un 12,5% en junio, en comparación a junio del año pasado, del 2023, y además un 3,5% en comparación con el mes pasado, con mayo de este año. Además, el desplome que se ha producido en las estaciones de servicio es mayor incluso a la caída del mes de mayo, y acá vamos a contarles dónde, en qué lugares ha impactado más la caída de las ventas. Curiosamente ha sido en las provincias limítrofes, como Formosa, allí cayó el 34%, en Misiones el 26%, Corrientes el 23%, y en Entre Ríos el 16%. Además, en las provincias que tienen mayor consumo dentro del país, que son las más pobladas, las que están más urbanizadas, también hubo una notable caída. Córdoba el 10%, Santa Fe 7%, Buenos Aires el 6%, y Buenos Aires que es la que más consumo tiene dentro de todas las 24 provincias, la caída interanual fue del 11,4%. ¡Gracias!